¡Suscríbete al canal! En la descripción, así como InstaGaming para comprar los juegos con el mayor descuento posible Bien, hoy voy a enseñar la personalización del compañero y cómo se personalizan los nuevos compañeros O sea, es decir, las nuevas personalizaciones que tenemos disponibles Antes voy a estornudar ¡Cuidado, te canta por ahí! ¡Corona Beiru! No, hombre, vale, ya está Bien, como ya sabéis, en el nuevo DLC, en el tráiler que analizamos, podemos personalizar el compañero Pero, eh... se necesita un objeto para poder personalizar los compañeros Os voy a explicar cómo funciona la personalización si dejo de estornudar en este vídeo ¡Ah! Vale Al entrar en la personalización vais a ver que tenéis los mismos personajes, ¿vale? Para personalizar Muy bien, pues ¿cómo se consiguen más personalizaciones de compañero? Muy sencillo Para personalizar los nuevos personajes tenéis que ganar un objeto, ¿vale? Este vídeo no durará mucho Tenéis que ganar un objeto para desbloquear y entregar al personalizador de compañero Tengo entendido, ¿vale? Este objeto es una llave Que nos permite realizar más personalizaciones En esta misión experta está disponible No lo dropeas siempre Un drop es cuando Hay un porcentaje de que te caiga un objeto Por ejemplo, a mí me han regalado un diseño en esta misión No me han regalado ninguna mascota Pero me pueden regalar un diseño El drop de esta misión es dos diseños Una mascota Y una llave de desbloqueo personalizada Estas llaves son nuevos objetos que se utilizan Para desbloquear la personalización de nuevos compañeros No hay que pagar ni nada de eso Simplemente tienes que hacer la misión Y a medida que vayas haciendo la misión Te dejará desbloquear la personalización O no te dejará desbloquear la personalización Muy importante que hagáis las misiones Cuando las hagáis, pues directamente venís aquí con vuestra llavecita Pues bueno, pues podréis desbloquear la personalización de personajes Yo por ejemplo tengo este Zamas Que está muy guapo Me mola Podría desbloquearlo todo con Zamas Me mola esta personalización Tengo a Wander el futuro personalizado Tengo a Bardock A Bardock también lo he personalizado A Hit no lo he personalizado Pero podría personalizarlo Podría cambiar el color del traje a Hit Podría ponérselo, yo que sé Rojo O blanco Por ejemplo Lo puedo poner así ¿Veis? Que está muy guapo Vamos a desbloquear a Hit A personalizarlo No tengo gusto yo para estas cosas Pero para que sepáis Que se puede realizar Una personalización Y quedaría Tal que así Hit quedaría así Y la verdad es que está Bastante guapo Este Hit Para desbloquear otros personajes Pues ya sabéis Tenéis que Tenéis que darle A la personalización Y tenéis que conseguir objetos Tenemos este Builds personalizable Tenemos al Broly Tenemos a Tarles He personalizado algunas cosas Pero hay otras cosas que no Obviamente Hay otras cosas que no he personalizado Todo esto con las llaves De personalización Porque si no saldrán Los personajes antiguos Tenemos aquí a Nappa con pelo Hay cosas bastante chidas Y que podéis mirar Pero como ya digo La personalización Se va a conseguir Con llaves Y estas llaves Se consiguen En las misiones Experto Donde vamos a estar en directo Por las noches Jugando Así que recomiendo Que activéis La campanita Para ello Porque realmente Es muy Muy increíble Ya hay gente Que va con sus mascotas Yo tengo a Mice Por ahí Tengo a Mice Que me gusta mucho Aunque quiero el original Pero bueno Ya lo conseguiremos Ya habrá tiempo Como ya digo La personalización Ya habéis visto Que es una personalización Que está bastante bien Y que necesitáis unas llaves Para desbloquear los personajes Porque muchos me preguntáis Y sin esas llaves No podéis Desbloquear Absolutamente Nada Yo lo voy a dejar Espero que veáis los vídeos De Capitán Tubasa De Marvel's Avengers Que me seguís en Twitter Y en Instagram Os dejo aquí Gracias por estar aquí Por acompañarme Nos vemos en un nuevo vídeo Muy pronto Y nada Hasta la próxima Saiyans Chao chao Chau ¡Suscríbete!